Ahora, como os decía, el tema 9, pues lo que nos dice es por qué interviene el Estado en la economía. Entonces, la 9.1 podemos poner introducción y empezar diciendo que existen un montón de situaciones en las que el Estado debe intervenir o actuar en las economías de un país. Y siempre hay la controversia de que si los países tienen que estar intervenidos por los Estados o los Estados no deben estar intervenidos por los países, pero quienes opinan que los países no deben intervenir, los gobiernos no deben intervenir sobre la economía de un país, suelen ser los pensadores neoliberales, ultraconservadores, que en el fondo lo que quieren es que el que tenga dinero se pague la sanidad, el que tenga dinero se pague la educación y el que no, pues que se muera o que se quede sin tener estudios. Y el paradigma de este tipo de situaciones y Estados Unidos. En Estados Unidos hay la paradoja de ser uno de los países más avanzados en cuanto a datos de producto de dinero bruto y de crecimiento. Por eso os decía en el tema anterior que el PIB o la renta nacional per cápita no eran buenos medidores porque había un montón de variables que sí medía el IDH que graduaban o gradaban o determinaban que los países tuviesen una ordenación distinta a la inicialmente marcada por la renta nacional. Entonces, hay una serie de situaciones, por ejemplo, en las que el Estado tiene que actuar de una manera evidente y eficiente. Y bueno, ¿de qué podemos hablar? Bueno, pues podemos hablar de situaciones en las que las necesidades básicas de las personas, de los ciudadanos, vamos a poner el símbolo del paisano y la paisana, no estén garantizadas. ¿Y esto cuándo ocurre? Pues ocurre cuando, entre otras cosas, existan lo que se llaman grupos de poder que impidan el acceso a los recursos de manera igualitaria. Bueno, pues sería que existen grupos de poder, lo que se llaman holdings, que impiden el acceso a los recursos de manera igualitaria. O sea, cuando hay alguien que por cualquier razón te impide que tú tengas la luz a un precio normal. Cuando hay alguien que te obliga a que cumplas una serie de requisitos para poder acceder a Internet. Por ejemplo, el tema del software propietario y el software libre, ¿no? No te voy a contaros nada, pero el software propietario lo que hace es poner tipos de barreras económicas para que la gente pueda acceder libremente a algo, ¿no? A una serie de recursos que tienen que estar en la red y que tienen que ser gratuitos, ¿no? Pues esto es lo mismo con el tema de las eléctricas, con el tema del sistema financiero. No sé si escuchasteis que estos días hubo un movimiento de pequeños ahorradores que intentaron atacar en Wall Street a fondos buitres, a grandes empresas que se dediquen a especular en el mercado. Claro, rápidamente el sistema reacciona y ese movimiento queda como una especie de marejadilla, ¿no? Que no va a ningún sitio. Y eso es lo que nos demuestra muchas veces que sí que es verdad que hace falta que los estados y que haya cosas que se llamen supraestados como puede ser Naciones Unidas, como puede ser la FAO, como puede ser la OMS, que tienen que vigilar porque no haya alguien que se monte películas, que se monte de su capa un sallo, como se suele decir, y haya población, haya gente que lo esté pasando mal, ¿no? Esto quiere decir que hay recursos naturales suficientes para todos los habitantes del mundo mundial, como sería el chiste, ¿no? O hay un problema, que hay gente que por haber nacido en una zona donde pinches en el desierto y aparece petróleo y el petróleo es lo que mueve el mundo porque los sistemas producidos hoy en día, afortunados, desgraciadamente, son todos movidos por hidrocarburos, podemos determinar el que esa gente esté en un estatus y una situación por encima de las más personas, ¿no? Y cosas más habituales, como por ejemplo lo que hay en el agua. El agua, hay muchísima población que no tiene un acceso al agua potable en lo que hay en el día a día, ¿no? Nosotros podemos espilfarrar dentro de lo que cabe el agua, podemos estar duchándonos con agua caliente o agua frío media hora, págaslo, pero bueno, porque hay gente que no tiene ni el equivalente de una botella de estas pequeñas de agua para todo el día, ¿no? Eso por eso se necesitan ya no solo estados, sino organismos supranacionales, ¿no? Y esto también está relacionado con lo que son los monopolios naturales, ¿no? Los monopolios, acordaros, que habíamos dicho que eran situaciones en las que una empresa abastecía todo el mercado y por ello podía poner el precio y la cantidad que iriese la gana, ¿no? El ejemplo que os ponía yo, ¿cuántos profesores hay de economía en el IES de la Viana? Que ya en el que estamos, yo. Entonces, si yo cobrase por aprobado, pues podía poner el precio que me diese la gana si queríais aprobar, independientemente que me pudiese o no denunciar, ¿no? Que soy otra cosa. Pero si yo, al que me cae bien y digo, para aprobar economía de primero de bachiller me tienes que pagar 20 euros y al que me cae mal y digo, tú para aprobar economía de primero de bachiller me tienes que pagar 2.000 euros, pues si quieres aprobar no te queda otra, ¿no? Por eso hay una situación que de alguna manera vulnera lo que sería la actividad de un mercado competitivo, ¿no? Y esto nos lleva a considerar al Estado como este es el símbolo matemática de identidad agente principal y protagonista de la actividad económica de un país. ¿Vale? Entonces, una vez que definimos esto vamos a hacer un pequeño apartado en el que diga o en el que pongamos situaciones esto sería una especie de introducción situaciones que invitan casi obligan a que el Estado actúe actúe dentro de lo que sería el gobierno, ¿vale? El primero de ellos es esto, como veréis van a ser los epígrafes que vamos a dar a lo largo de este tema lo que se llaman los ciclos económicos, ¿vale? Entonces, esto vamos a explicarlo con una pequeña gráfica. Bueno, los ciclos económicos representanse gráficamente con series temporales bueno, pues aquí serían en la parte en el eje de las X aquí abajo estos serían los años por ejemplo imaginaos eh mil novecientos noventa eh dos mil vamos a dos mil dos mil cinco por ejemplo dos mil diez dos mil quince y dos mil veinte, ¿no? Bueno, pueden ponerse de año a año y aquí lo que podemos ponemos es o el PIB o cualquier indicador la renta nacional o cualquier indicador que nos mida la evolución de su país, ¿no? Entonces yo voy a poner, bueno, pues en verde la senda, ¿no? Pues yo digo que el país pues el país o la Unión Europea o lo que sea pues este esta línea en verde que tenéis aquí pues determinaría la evolución de ese país a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces yo ahora digo ¿qué tiene que hacer el Estado cuando estamos en una situación como esta? Que sería lo que lleve el centro esto vamos a verlo cuando llegamos a los sitios, ¿no? Pues aquí tiene que hacer una política restrictiva para evitar que lo que se la economía se recaliente y pueda llegar a chocar chocar a reventar a hacer un crack y nos caiga en barrenas, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos en una situación como esta que se llama valle? Bueno, pues en una situación como esta lo que tiene que hacer o que llevar a cabo ya una política expansiva que lo que tiene que hacer ya, bueno, pues relanzar la economía, ¿no? Porque si no caemos o tenemos el problema de seguir cayendo, ¿no? Bueno, pues imaginaos hícelo aquí a drede el tema de la pandemia estamos aquí y supuestamente la cosa pues seguir cayendo hasta no se sabe dónde, ¿no? Por eso la actuación del Estado o de los Estados o de los organismos supranacionales ya tan importante para evitar que esta caída que yo hago así que ya en forma de V como se llama pues sea un poquitín menos acelerada, ¿no? O intentar que en un momento dado se vuelva a recuperar una senda de crecimiento, ¿no? Pero tienen que hacerse políticas bueno, pues expansivas en su momento o restrictivas en el otro, ¿no? Entonces esta sería la primera situación que nos lleva a que el Estado intervenga en la economía Luego el segundo caso es lo que se llaman externalidades externalidades esto veremoslo más ampliado externalidades en el epígrafe corriente o sea consiguiente pero aquí que sepáis una externalidad es la manera o la forma en que un agente económico influye en otros sin que estos hayan hecho o se lo hayan pedido ¿no? se lo pidiera o sea esto que quiero decir que seguramente rápidamente cuando yo estoy hablando de esto os daréis cuenta de lo que estoy hablando es que como por ejemplo una persona que tiene una pistifactoría en la chalana pues estar influida positiva o negativamente por alguien que tenga pues una planta química en río seco imaginaos que hay una destilería de whisky o una fábrica de plásticos y hay un escape de productos químicos al río el paisanín o la paisanina o la familia que tenga la pistifatoría en el condado o en la chalana pues sin haber pedido van a morir todos los truches que o todos los alevines o toda la producción vamos a llamar producción pistícola de ese momento sin haber hecho nada al contrario por ejemplo cuando imaginaros que vivimos cerca de una urbanización que tiene seguridad privada que tiene pues agentes de seguridad privada pues nosotros estamos siendo beneficiados sin haber sin en este caso estar pagando por esa seguridad pero eso veremos lo más lo que es porque hay externalidades positivas y externalidades negativas pero eso veremoslo en el empígrafo correspondiente luego hay otra cosa que se llaman bienes públicos que estos bueno pues quedaos con la cosa de que son los que disfrutan todos los ciudadanos de forma que nadie puede ser apartado de su vamos a llamar consumo entre comillas ¿no? de su disfrute por ejemplo un parque público un parque público todo el mundo puede entrar allá hasta que se satura evidentemente ¿no? entonces veremoslo más claro cuando lleguemos a a vides públicos pero hay situaciones enles que el estado puede prohibir el que ese parque público sea utilizado ¿cuándo? a ver cerebros pensar ¿cuándo? pues en situaciones de pandemia cuando los municipales o la policía nacional o la guardia civil ordenados por el ayuntamiento o por por el gobierno del principado o de la nación van y acordonen esa zona del parque público porque por una razón de pandemia no se puede entrar a disfrutar ¿no? pero en situaciones normales nadie te puede impedir que entres en el parque público ¿no? como nadie te puede impedir el acceso a la educación como nadie te puede ni te debe impedir el acceso a la sanidad generalmente cuando se habla de bienes públicos son bienes o servicios públicos ¿no? bueno pues vamos a tener tiempo eh esta sería la tercera situación la siguiente es cuando se viola lo que es la libre competencia las leyes de competencia perfecta que habíamos visto leyes de oferta y de demanda tienen que ser sagradas nadie me puede obligar a pagar aquello que yo no puedo o aquello que no es justo por el uso o disfrute de un producto lo que os decía antes de la nota de economía ¿vale? ¿no? ¿cuántos de vosotros tenéis software libre en clase en casa? ¿software libre? vale levantó la mano uno de cuatro cinco ocho diez personas bueno el tener que pagar software propietario cuando te compres un ordenador y te cargan encima cien o doscientos euros pues eso es un delito contra la ley de la libre competencia de hecho un fabricante de software propietario que se llama si fuese del imperio español llamaríase Guillermo Puertas cada poco está recibiendo por un lado premios porque hay un gran solidario pero por otras sanciones de la ley de la competencia o del departamento de competencia americano y también en la unión europea por violar los principios de la competencia perfecta tú si compres un ordenador no tienes que pagar porque a alguien y de la gana x euros de más por un programa que podrías utilizar similares mucho más aptos mucho más flexibles mucho más rápidos con software libre no estoy haciendo ningún tipo de apología en contra de nadie sino que estoy aplicando las leyes de oferta y la demanda imaginaros que en una clase hay un tío o una tía muy fuerte muy fuerte y no deja entrar a los alumnos a clase o peor todavía os cobra un impuesto revolucionario cuando vais a uno de los patios y dice el que quiera que me pegue una paliza me tiene que pasar el bocadillo pues evidentemente hay que violar la ley de competencia ¿quién tiene que actuar ahí? bueno pues el profe el tutor o en este caso el equipo directivo o sea para que veáis que lo que se habla de Estado y puede ser a nivel macro país a nivel país a nivel comunidad autónoma o a nivel local siempre tiene que haber alguien que vele por estas cosas y el último de todos que este vamos a representarlo con un dibujo y es la equidad en el reparto esta cláusula vamos a llamar también gusta mucho trabajar con ella en el reparto no en el reparto porque muchas veces explícase mal a la peña lo que lle la igualdad en el reparto y la equidad hay diferencia igualdad vamos a borrarlo me está dando me está dando vaya me está dando me está dando el sol y no me deja ahí hay que tener en cuenta una cosa que igualdad no es lo mismo que equidad esto y algo que muchos que no saben o que quieren hacernos creer que saben y lo quieren y que nosotros lo sepamos nos quieren bueno pues hacer hacer ver yo voy a hacerlo con un dibujo imaginaos que tenemos tres personas el suelo uno mide esto otro mide esto y otro mide esto un crío pequeño y aquí hay detrás de este muro hay un campo de fútbol y poneselos tres aquí entonces este quedaría aquí este que comió mucho de pequeño queda ahí y este que está creciendo todavía pues queda aquí entonces dicen pues el estado tiene que actuar bien con igualdad o bien con equidad yo voy a poner la situación de igualdad pues igualdad sería que si este y el muro yo pongo vamos a ponerlo más abajo yo pongo el mismo peldaño para todos ¿no? pongo este mismo peldaño para todos entonces ¿qué pasa? que el que mide esto queda todavía por aquí tiene que dar saltos el otro iría más sobre la autovía y el piquiñín todavía no vería ¿qué hay en equidad? pues equidad sería lo siguiente equidad sería que yo tengo el muro y como tengo tres paisanos o tres mujeres o tres personas igualmente a críos distintos pues a este que está aquí tengo que ponerle una peana de este tipo a este componerle así me vale y al piquiñín tengo que ponerle una peana pues mucho mayor ¿qué consigo con ello? bueno pues que todos estén a la misma altura compañeros y compañeras si no tenemos equidad nunca llegaremos a tener igualdad igualdad se considera igualdad de acceso o sea una vez que tenemos a todo el mundo en disposición de formación de cualificación y demás ya hay cuando puedo decir igualdad o sea esto es tan sencillo como que equidad e igualdad en la siguiente situación y lo vais a entender igualdad sería que yo pongo un examen de economía y pongo ya todo el mundo un 5 eso es igualdad entonces los que no estudian dicen un 5 y los que estudian mucho dicen un 5 eso sería igualdad equidad que que yo al que no estudia pongo yo un 2 al que estudia un poco más pongo yo un 3 al que estudia un poco más pongo yo un 4 al que estudia para probar pongo yo un 5 y al que estudia y aprende y hazles cosas bien pongo yo un 7 un 8 un 9 un 10 eso es equidad muchas veces hay personas fuera y dentro de la política igual me he dado por la calle que quieren engañar y quieren decir igualdad y equidad y lo mismo cuando no ya sí vale entonces esto veremoslo cuando lleguemos a la pregunta correspondiente entonces bueno los de casa ¿tuvisteis bien? si muy bien me alegro entonces vamos a detener esto ¿no?